Atrévete con Javier Cárdenas ¿Esto cómo ocurrió, señora Doña Isabel? Estando en una casa rural, me escurrí, oí una especie de clac, y me fui al hospital de ***, me vio el traumatólogo de urgencias, y nada, y me dijo, pues eso, que probablemente la rotura era farobada, y que a lo mejor posiblemente, si no soldase bien, tendría que operarme. Claro, a mí me mandan este informe, y yo lo primero que le pregunto a usted es que, claro, usted tiene una baja laboral, de la cual está la baja laboral, yo tengo que informarme bien de cuál es la situación, ¿no? Entonces, claro, yo tengo una desconfianza en esta parte, porque, claro, este tipo de roturas de peroné es imposible que haya sido de una caída. Esto tiene que haber sido por un efecto de algún accidente de moto. ¿De un qué? Accidente de moto o algo... No, hombre, no, hombre, eso ha sido una caída, jugando con los niños al balón prisionero en una casa rural. O sea, había testigos con mis hijos, y, hombre, yo, evidentemente, bajas, me he cogido en mi vida a lo mejor de 25 años. Vuelvo a repetirle que, según un informe que me han mandado del hospital de ***, donde es una rotura de peroné, le vuelvo a repetir que, como inspector, no... Pues usted, como inspector, no tiene ni idea, en este caso, porque yo le puedo decir que ha sido con caída, ni de moto, porque yo no monto en moto. No, pero perdóneme un segundito, porque creo que se está usted contradiciendo. Es que está dudándole mi palabra. Sí, no, es que dudo... En este momento... Por supuesto que dudo de usted. Yo dudo de mi palabra. Sí, yo dudo... Bueno, me está dudando de mi palabra. Sí, dudo de su palabra, dudo de usted, y de tanto engaño que existe en la seguridad social, que vamos... A mí me da igual los engaños que hay a la seguridad social. Yo no estoy diciendo que a mí usted no tiene ni conocerme, dudo de mí. No, no. Usted haga el trámite que tenga que hacer. No me chique, perdóneme un momentito. No me chique. Cuando se está usted poniendo con el comportamiento que se está usted poniendo, es porque sabe usted que está engañando a la seguridad social. O sea, y que no me vuelva a repetir que yo engaño a la seguridad social, porque le meto una denuncia que alucina, ¿eh? Que me va a meter usted a mi... ¿Cómo se llama usted? Don Ignacio León. Apunta, apunta. Sí, inspector de la Seguridad Social. Y me va usted a mí con 25 años de trabajo a decir... No, usted con 25 años que yo llevo trabajando, yo voy a engañar diciendo que yo me he caído, que si me caído, que me está diciendo, está dudando si me caído una moto. Por favor, si no me conozco de nada. No, no, si es que no es que dude de usted, dudo del comportamiento que está obteniendo usted, claro. No, usted me está dudando de mí, yo me he caído con una moto. Porque hay una factura que nos cubre, el que nos manda al hospital, de la cual tengo que hacerme cargo de ella, y no me creo que usted estuviera jugando con los niños en el jardín. A mí me da igual lo que usted cree. Que estamos hartos de estafadores. Oiga, que la próxima vez que me vuelva a decir que soy una estafadora, directamente le meto una quereña. La voy a investigar. Pues que le investigue lo que quiere investigar. Y otra cosa... Que no tengo nada de hablar, voy a hablar con la Seguridad Social. Oiga, oiga, espere, 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 espere. Espere que hay una persona que le quiere decir algo antes. Isa, un beso, ponte buena, soy Olga. Es una broma de atrevete. La yo y yo, ¿eh? Un besito, ponte buena. Sabía que estabais haciendo algo, el hijo de... Es, eh, Karen María. A mí no me asusta ni ese ni el rey. Si no me lo he pedido. Isabel. Sabía yo, si cuando se ha puesto hipótesis no lo has que yo lo escucho. Isabel. Es que se iba a pegar una denuncia O sea, yo directamente ya tengo a la policía aquí Isabel Una denuncia que se iba a quedar, fíjate lo que te digo Isabel Soy Isidro Montalvo del programa 3MT de Cadena Vial Si te escucho Que sepas que han sido tus amigas las que se han puesto en contacto Bueno Isabel, un besote muy grande Y que te mejores Un besito a todas, chao Chao bonita, chao Adiós bonita, chao Chao, chao, chao En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Hola Muy buenos días, el señor José Luis Sí, ¿quién habla? Hola, muy buenos días, me voy a presentar Mira, soy el responsable y director general del departamento de financiación Sí, sí José Luis, bueno, estoy al tanto porque me han mandado el informe De lo que está ocurriendo con la entrega de este vehículo Sí Yo quisiera un poco que me dijeras ¿Cuál es la solución que podemos darle a esto? Sinceramente estoy en quiebra ¿Está usted en quiebra? A ver, yo como autónomo, pues ya va en solares, terrenos Y como sabes, llevamos pues un par de años que no se vende nada Y no se factura Entonces yo, obrando con buena fe No quiero quedarme con un vehículo que no puedo pagar Perdóname, perdóname, José Luis, voy a repetirte que quiero darle solución a esto Primeramente, la situación que tenemos contigo es que aquí se deben 13.000 euros Lo sé, lo sé Entonces yo te voy a hablar muy claro como director general de una financiera Sí Si yo no tengo ese dinero de ese Mercedes que te has llevado de renting Yo voy a hacer que me lo pares Tu situación de que tú no puedes pagar mal es una cosa que a mí no me importa Quiere decirse, perdóname y ahora me escuchas tú a mí Estoy harto de gente con tanta cara y con gente que me viene contando este tipo de situaciones Entonces, como yo soy el que manda en esta oficina No te preocupes que es que no te voy a mandar a ningún empleado mío a que te tenga que decir que me tienes que pagar 13.000 euros Sino que voy a ir yo personalmente Escúchame a mí ahora Me da lo mismo de donde me saques el dinero Te vas a la vendimia si quieres a Francia Pero a mí me vas a pagar los 13.000 euros Se va un poco la cobertura Te explico, esta empresa tiene un problema también con... Que no me cuentes esas historias Es que soy director de un renting y quiero cobrar ese dinero Y si no te voy a romper las piernas Perdón Pero aquí vienen estas palabras tan serias Hombre, porque es que me estás toreando, José Luis No te estoy toreando, te digo que la empresa quiebra, la empresa se cierra Y me vas a contar... Sí, no puedes pagarlo, ya me lo has contado Pero y me vas a contar, José Luis, que ni siquiera tienes 13.000 euros Para cuando me han contado amistades cercanas a tu ambiente Y eres un hombre afortunado De muchas mujeres a tu alrededor Y de mucho moixandón ¿Me lo vas a contar tú a mí esto? ¿No vas a tener 13.000 euros para pagarme a mí? No tengo... Estoy en quiebra, estoy arruinado Tienes que tener algo para mí Te he separado con hijas Pero si quieres un rato hablamos con más calma, por favor Mira, José Luis, te voy a confesar algo Llevo en Fugcontal más de 14 años ¿En qué empresa, perdón? En Fugcontal Meto unas patadas y unos golpes en el saco de mi casa Que lo he tenido que cambiar este año ya tres veces No me obligues a que te calce una patada Hombre, pero a ver, queremos caballeros, por favor Entonces no me tores A ver, tienes un teléfono No te estoy toriendo Te estoy planteando la verdad Si quieres te vengo a ver a tu despacho O vienes a mi despacho Es que como vengas a mi despacho, José Luis Te voy a decir ¿Qué tal estás, José Luis? Me denes 13.000 euros Y entonces te voy a calzar un lateral de golpe de pierna Que te voy a mandar casi donde tengo el ventanal Luego te voy a rematar con dos trucos bien dados en toda la parte del estómago Claro, entonces, José Luis Vamos a intentar tú y yo negociar este dinerito No me obligues a que tenga que actuar como el padrino A ver, ¿podemos hablar con calma? Con calma, sí, pero nos tendremos que ver en mi casa Vale, pues nos subimos donde tú quieras Pero te voy a decir una cosa, José Luis Sí, dime, dime No voy a ir en estos días hasta que quede contigo al gimnasio Para que cuando te pille, te dé a pillar con ganas Y ya verás cuando te tenga en el sótano de mi casa Colgado como un saco Sí Cómo se te va a ocurrir la idea de darme los 13.000 euros Te voy a decir una cosa Si tengo el cargo que tengo en este departamento de financiación Sí Es por las hostias que doy Hostias como panes A la gente que no me paga De acuerdo, me parece muy bien Dime que me tienes miedo Que tengo miedo Así, así me gusta Te voy a pasar con mi secretario Te paso Gracias, muy amable, gracias Oye, Pepe Oye, que estoy yendo del notario Llego tarde, cabrón Eres un mamonazo José Luis Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Vía El amigo de Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Oye, olvídate de lo del saco Que ya me estaba calentando No, pero no Cuando quieras Una juerdecilla Un abrazo muy grande Venga, gracias Juanma, un abrazo Venga, Isidro, un abrazo Un abrazo grande Chao, chao, chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Hola, muy buenas Vamos a ver, venden ustedes un piso, ¿verdad? Sí Sí, ¿me traes de aquí tú o no? ¿Perdón? Si, ¿me traes de aquí tú? Pues si soy yo, ¿qué? No, me refiero que el piso este que vende usted ¿Sí? Este piso Sí, sí Sí, pero le traes de aquí tú con usted, ¿no? Sí, sí Sí, ¿por qué? Que soy yo el propietario del piso No, digo que vende aquí ya por el piso usted Sí, sí Sí, ¿qué? ¿Pero sí qué? ¿Perdón? Sí, ¿qué? Es que no le oigo, caballero Sí, me refiero que vende aquí ya usted con el piso cuando lo vendían Es que la última palabra se me corta No, 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 no No le puedo oír la última palabra Digo, vende aquí ya usted Metralleta ¿Que si lo vendo? No, que vende aquí ya usted cuando lo vendía Es que se me corta la llamada ¿Puede intentar llamar otra vez o le llamo yo? No, 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 le llamo yo No le digo le llamo yo Que vamos, que yo lo oigo perfecto A ver 1, 2, 3, 4 ¿Me oye bien? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Sí, sí ¡Estopa! ¿Me oye? Sí, sí, sí Ahora sí, ahora le oigo perfecto Digo que vende aquí ya usted con el piso a la venta Vamos a ver Es que no le entiendo que me pregunte Que si vivo en el piso o que lo vendo o... Me refiero que el piso lo vende usted, ¿no? Sí ¿Pero el piso está habitado o no está habitado? ¿Cómo está? Sí, está habitado, vivo en el piso Ah, que usted vive en el piso y lo vende Y por supuesto en caso de que tal... Vamos, que lo vende usted porque está un poco tieso, ¿no? No, no, no está nada tieso el piso Está piso reformado, pintado y todo Correcto, es decir que no está usted tieso, ¿no? No, no Vale, entonces lo que le quiero comentar es que Es que está habiendo alguno por la zona Y este en particular está bastante bien Por eso le quiero preguntar que se vea aquí ya usted ¿Que sí? ¿Qué? Joder Es que se me corta llamada, caballero Intento llamar otra vez No, 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 pero ahora lo digo perfecto Es que me estoy moviendo yo un poco ahora Me estoy moviendo Espera que salgo ya Sí, salga, salga al salón, haga el favor Salga del salón Es que está claro, está usted metido ahí en el baño No, no, no estoy en el baño Estoy en el salón y salgo a la terraza A ver, dile A ver, ahora me oye usted bien Ya le digo Que se vea aquí ya usted con el dinero que pide Normalmente usted ahí O usted quiere dinero negro Si quiero dinero negro Si quiero dinero negro Sí Bueno, eso se puede hablar Sí Ya, le voy aquí por supuesto con usted ¿Cómo, cómo? Joder Es que no No lo entiendo ¿Qué me está preguntando? Que se vea aquí ya usted Sí, vivo en el piso, sí Por eso le estoy preguntando Que se vea aquí ya usted Sí, que vivo en el piso Vivo dentro en el piso Para eso estoy preguntando Que se vea aquí ya usted cuando estaba ya metralleta ¿Sí? Sí, ahora le oigo mejor, eh A ver, intentamos que no sé qué pasa con estos teléfonos ¿Plaza de garaje tiene el piso o no? No, Plaza de garaje no tiene No tiene Plaza de garaje ¿Y qué piso es? ¿Un segundo, un cuarto o un cuarto? No, eso es un cuarto piso sin ascensor Ah, es un cuarto sin ascensor Pero hay aquí por supuesto con el cuarto, ¿no? De ascensor, ¿no? No, no, no hay ascensor Ya, pero hay aquí por supuesto cuando usted lo tenía ¿O normalmente ya lo habían puesto, el ascensor? Que no tiene ascensor, no hay ascensor Ya, pero hay aquí por supuesto usted, ¿no? Cuando lo pidió, ¿no? ¿El qué? El ascensor Pero el piso no tiene ascensor No hemos pedido ningún ascensor ¿Pero hay aquí ya con el ascensor, sí o no? Que no, no No tiene ascensor Por eso le digo Pero hay aquí por supuesto Porque usted me ha dicho que sí tenía ascensor Antes Que no, que no Yo no puedo decir esto Porque el piso no tiene ascensor ¿Antes cuándo? Antes cuando hemos empezado a hablar Me ha dicho usted que tenía ascensor Pues le digo Es verdad que ya cuando usted le dio al botón No, 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 no ¿Cómo que no? ¿Me ha dicho que sí? Es que puede ser en un momento Cuando no entendía de qué estamos hablando Y ha dicho algo de sí Pero no puedo decir que tiene ascensor Como que no tiene ascensor Vamos a ver Pero hay aquí por supuesto con las ventanas, ¿verdad? ¿Cómo? Es que no, no, no No lo sé No, no lo sé Qué más que me está preguntando Es verdad que ya cuando usted abrió las ventanas Anteriormente a cuando estaba usted en el piso ¿Y qué pasa cuando abrí la ventana? Es verdad que ya con usted De la zona jardinada Estaba con la zona jardinada Sí, claro Es verdad que ya con los naranjos, ¿no? ¿Cómo? Es verdad que ya con los naranjos ¿Qué naranjos? Yo no sé No sé por qué me está ya No, no, es que me gusta informarme Pero no, no Es mejor ver el piso, ¿verdad? ¿No cree usted? Siempre es mejor verlo Ya, bueno, eso le digo Que es que Es que ¿Melones hay o no? Melones Atrévete Con Gracias por ver el piso Gracias por ver el piso